Hola gente, en los últimos días han salido de luz varios reportes de lo que habría sido otra masacre en los territorios indígenas a manos de colonos. No es la primera, los asesinatos en las zonas protegidas tienen años de estar ocurriendo. Lo que parecería estar pasando es que están subiendo en intensidad, frecuencia y atrocidad. Se habla de quemas de casas, de asesinatos, de violaciones y hasta de posibles descuartizamientos. La razón, la de siempre, dinero. Desde que Ortega y Murillo volvieron al poder, la explotación forestal ha sido desbocada. La mafia maderera ha desbaratado con total impunidad nuestros bosques, incluso dentro de las zonas protegidas. El bisne ganadero también ha hecho lo suyo. No de balde, varios de los grandes empresarios de la carne cepillan día y noche al dictador criminal de lesa humanidad. Es un negocio redondo para los corruptos. Primero arrasan con la madera preciosa, luego la tierra arrasada la convierten en corrales para su ganado. Y sin nadie que les ponga un alto, siguen expandiendo su voracidad sobre las pocas reservas naturales que nos quedan. Después de 2018, con varias otras llaves de ingresos cerrándose por la represión de la dictadura, la explotación ilegal de nuestros bosques y zonas protegidas se convirtió en una fuente rápida de recursos para la dictadura y sus allegados. Total, si ya cuesta que nos demos cuenta de lo que pasa en las ciudades, no digamos de lo que pasa montaña adentro. Las comunidades originarias han sido el clavo en la bota de los depredadores. Por eso se han ensañado con ellos, buscando con esa brutalidad ahuyentar a las familias originarias y robar sus propiedades. Todo esto pues va a la ya larga lista de crímenes de lesa humanidad de Ortega y su pandilla. Y es una razón más para que entendamos que la única forma de salvar a nuestra Nicaragua y nuestros recursos naturales es saliendo de este régimen que encima de otras muchas cosas es también ecocida. Un régimen que igual empeña nuestra fuente hídrica más importante a un oscuro empresario chino como arrasa a los territorios indígenas para robar sus tierras, maderas preciosas y minerales impunemente. Si queremos ser libres y vivir en una Nicaragua habitable, la solución es la misma, salir de esta dictadura. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chau. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.